A ver, como hago este vídeo y como lo puedo hacer para no tirarme 30 minutos, que fue lo que me pasó en el anterior con la caja aquí, sin tocarla, por si, bueno, metía la pata y no podía grabar bien el unboxing. Amigos y amigas, el Tito Buisof me ha mandado otro regalo, me acaba de llegar, de hecho he estado unos 10 minutos, lleva esto ya así, vale, le ha abierto la caja esta de cartón que ya más que nada porque es un porculo, yo que sé, tiene ya mil, no sé qué, entonces con el cuchillo, pum, 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 sacadita, rápido, sin ningún problema. Y entonces pues eso, la he dejado así, la he dejado así en mi cama como unos 10-15 minutos porque estaba publicando el vídeo que ahora mismo estáis viendo en pantalla sobre la nueva operadora Aruni, Aruni, tío, siempre me confundo con el nombre, sí, Aruni, y eso, ¿no? La nueva operadora que se acaba de hacer oficial que va a estar en esta operación Neon Drawn, ¿no? Creo que se ha dado la operación, pues eso, que por cierto, de aquí y otra vez, y repito, darle las gracias a Ubisoft España, a Remusix España, aparte, lógicamente, por la caja, bueno, por probar o por dejarme probar esta nueva season que, bueno, el 8 de noviembre hay noticias, como digo, y vienen cosas al canal bastante, bastante tochas, así que si han llegado a este punto, suscríbete, dale like, Y, sobre todo, activate la campanita porque el día 8 de noviembre se vienen cosas, pero hoy se viene esto, que no me esperaba que iba a venir, así que vamos a abrirlo ya, tengo que decir que sé que es una caja, no es como esa de grande, ¿vale? Eh, no es como esa de grande, es más pequeña, pero me sigue haciendo más ilusión, me sigue haciendo la misma ilusión, incluso más, lo digo en serio, ¿eh? Así que nada, vamos a abrirla ya el tirón, sé que no es el mejor ángulo, no estoy acostumbrado a hacer este tipo de vídeos, dejarme que vaya tanteando el terreno, y luego ya, pues, yo que sé, me pillaré una cámara mejor, un nuevo ángulo, todo esto para hacer este tipo de vídeo, Vosotros tened en cuenta que yo soy un anónimo, las cosas como son, y literalmente, bueno, la única empresa o algo así que ha tenido un detalle conmigo ha sido Ubisoft, ¿no? Nunca he hecho algo parecido, nunca me había llegado algo así a casa, entonces, pues eso, tenedlo en cuenta, os quiero y os amo, vean, va, vamos a abrirlo ya, tengo ganas, me estoy muriendo, esto lleva 15 minutos en mi cama, Si, oh, oh, que ya estoy aquí, que esto sale ya, vale, 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 esto para el suelo, a tomar por saco, vale, lo vais a ver, bueno, lo voy a, lo vamos a ver a ver, a la vez, en verdad, vale, esto lo quitamos, vale, perfecto, guau, sabes que hay gente que le mola este plástico de burujitas, tío, hay gente que se tiraría una tarde entera así, sabes, yo me sudo a los cojones, prefiero la caja, oh, que esto ya sale, oh, bonito, 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 mira, 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 eh, sale, 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 o no sale, si sale, si sale, si sale, si, si sale, hostia, que ya tengo yo, oh, la caja, mira, 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 ole, que churada, tío, si señor, si señor, che, bien, no, vale, es que yo voy a revisar más, ole, novener mayor, esto es por la mayor, que se va a hacer dentro de poco, el día 8, eh, bueno, ya se lleva haciendo, pero ya me entiendes, el día 8 creo que son las finales, la verdad es que estoy bastante desconectado del competitivo de R6, y ya con este regalito, pues voy a estar un poquito más enchufado, como digo, y sinceramente, la caja, estupenda, guapísima, las cosas como son, aquí como veis, novener mayor, noviembre mayor, bonito, la verdad, y esto que sale, oh, que sale ya, que sale ya, que sale ya, mira, mira, oh, esto es como los iPhone, en verdad, o no, si, si sale, si sale, mira, ole, esto es lo primero, cuidado, cuidado, que creo que aquí hay un código, vale, que daré en un vídeo, o en un sorteo que haré, para todos vosotros, detrás de esto, de hecho, lo voy a abrir ya, efectivamente, esto, vale, las, las, esto las estoy rompiendo y demás, esto es un código, vale, esto lleva un código, de una skin, que ahora veréis, que está súper chula, y que lo más seguro, de, en un vídeo, o en un directo, si este vídeo, lo reventáis a likes, y os suscribís, muchas personas, que yo voy a la polla, me cago la hostia, vale, que no se vea, que no se vea, que no se vea, perfecto, lo dejo en la cama, porque, eh, yo soy la típica persona, que es tan retrasada, que lo filtra sin querer, o que lo enseña sin querer, bueno, aquí de primeras tenemos, pues estas, eh, chanclas, bueno, chanclas, zapatillas, de estar por casa, que esto, pues bueno, eh, yo la verdad, que no sé mucho de, de tener zapatillas de casa puestas, yendo por casa, ¿no? Eh, pero, siendo de Remusich, yo la verdad, siendo de Héroe 6, yo la verdad, que las voy a tener bastante puestas, de hecho, van a ser, mis nuevas amigas, sinceramente, la verdad, que son bastante guapas, la verdad, a ver, le voy a dar la vuelta, porque se ve, eh, ay, no ven, Mario, Mario, ay, que bonito, si señor, vale, pues, lo he dicho, una zapatilla bastante, bastante guapas, que de hecho, me voy a poner, ya, ya, me voy a poner, ya, esto, conmigo, siempre, amigos, vale, perfecto, esto, lo ponemos, bien, me las pongo, perfecto, nice, vale, eh, más cosas, más cosas, en este caso, hay dos cositas, más, que más cosas hay, una tacita del iconito de Kai, que guapo, tío, en serio, que guapada, es como, es como, sí, es como de, de metal, ¿saben? No sé cómo se llamaba esto, bro, ¿cómo se llamaba esto? Era como, de acero no si hablo, y supongo que será esto, no sé, bro, pero, está guapísima, aquí la podéis ver, a ver, que, en, enfoque a la taza, eso es, bonito, 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 sí, señor, aquí, yo, toda la mañana, para ir al instituto, con esto, me voy a levantar, con una sonrisa, y me voy a tomar, un pedazo de colacao, un squeak, no voy a entrar, en ese debate, y me voy a poner, más feliz, que una perdita, así que, tacita, muchas gracias, os amo, eh, bastante guapa, la verdad, me gusta mucho, sinceramente, y más cosas, a ver, para acabar, hay aquí una, esto, uy, 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 aquí está, aquí está la skin, que, como digo, daré, en un vídeo, o en un directo, ¿vale? que, como digo, está, en ese código, aquí, mira, es que, en serio, no lo quiero enseñar mucho, porque, al final, lo voy a acabar filtrando, ¿sabéis? y bueno, aquí, detrás de esto, ¿vale? de este, oh, que hay una cartita, hola, pavlotas, ay, es probable que, nos toque quedarnos muchas, muchas horas en casa, en los próximos días, queremos invitarte, a descubrir, nuestro, en november, mayor, la competición, de Remuswitch, sí, que tendrá lugar, entre los días, 6 y 8, de este mes, ante esto, todo el mundo, no sabía que había un mensaje aquí, perdón, eh, pero la verdad, que, joder, me hace mucha ilusión, tío, qué quieres que lo diga, mmm, bueno, tendrá lugar, el día, 6 y 8, de este mes, como digo, no te lo pierdas, en los canales, de Remuswitch España, esto, creo que se le transmite, bueno, también en YouTube, pero, principalmente, en Twitch, ¿vale? así que, el día 6 y 8, de este mes, lo tendré, eh, retransmitiendo, en Twitch, ¿vale? y en YouTube, también, lo más seguro, mmm, para que lo disfrutes, además, tenemos preparado, un pequeño kit, para que, para, estar en casa, se llama, que, que, grande, tío, hemos elegido, a nuestro operador, que hay, para, proteger, en protagonizarlo, esta tarjeta, incluye, dos códigos, que permiten descargar, su nueva skin, uno, para ti, y otro, para que puedas, compartirlo, con tus seguidores, esperemos, que lo disfrutes, mucho, gracias, y me cago en la hostia, como os amo, tío, que, muchas gracias, subisof, España, tenemos, y, eh, España, también, os amo mucho, tío, en serio, mmm, vale, eh, pues, muchas gracias, tío, vale, pues, si, como bien habéis escuchado, dos códigos, uno, de ellos, para mí, y otro, de ellos, para vosotros, que, como digo, no, dale ahí un like, bueno, suscríbanse al canal, me cago en la hostia, y daré el código ese, si no, me lo quedo, y se lo doy al perro, que ni tengo, pero se lo doy al perro, vale, perfecto, seguimos, en este caso, un kit, ha dicho, que lo protagoniza, nuestro compañero, que hay, que en este caso, la taza, lleva su icono, grande, que hay, eh, perfecto, la verdad, esto no lleva a nada, simplemente es una cartulina, y, oh, 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 oh Seguro es que la ponga en la pared Lo enmarque o cualquier cosa y lo ponga En la pared, porque esto es una locura En serio, no me imaginaba yo, tío En ningún momento Poder llegar a recibir un paquete de estos De... 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 de L6 Así, tío, es que Tío, y encima lo hago tan natural, tipo Es que, como que es una cosa sin más, eh Pero no, ya lo digo, que esto es mucho Para mí, tío, y... Es una locura, hermano, no me quiero poner así porque me empieza A temblar la voz y no... ¿Sabes? No, pero en serio, muchas gracias, de verdad Me parece una auténtica locura No hay nada más, de nuevo Muchas gracias a Ubisoft por mandarme Por mandarme este paquete Que, como digo, se agradece muchísimo el detalle Y la verdad es que es una maldita locura, tío Es que queréis que os diga Danos las gracias por todo, en serio, por todo el cariño Por todo el apoyo que me dais todos los días Nunca me esperaba Y luego, en serio, recibir un paquete así Y ese mucho menos ¿Vale? Ese mucho menos Y todo esto es gracias a vosotros, tío Gracias por el apoyo Y vaya locura, tío Eh... Joder, tío Es una pasada Así que nada, chavos Yo con esto me voy a despedir Eh... Como digo Empieza el mayor Día 6 Eh... 6 y día 8 también Del 6 al 8 creo que es Así que Estaremos por ahí viéndolo Así que nada, tío Un placer Muchas gracias Gracias por estar un día más Muchas gracias Gracias por ver mis vídeos Por aguantarme Por apoyarme todos los días Os quiero mucho Os llevo en el corazón También a mis compañeros de Ubisoft Siempre Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Chao Que pasada, tío Joder Joder